Si tu, te estoy hablando a ti, te ves pero bella Te estan mirando desde que entre al sitio Tu crees que tu y yo podemos bailar un poquito aqui? Si tu, te estoy viendo Parece que puedes tirar unos pasos ahi Y tu y yo, posiblemente, podamos bailar No tu te llamas, en el nombre todo We'll be together We'll be together No tu te llamas, en el nombre todo Tu te llamas, en el nombre todo We'll be together ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!